Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Galcito. No olvides suscribirte. Hoy veremos la reacción de la prensa tica frente a la pérdida de Zapriza, quien empató 3 a 3 con Filadelfia y quedaron eliminados de la Coca Champions. Vamos a ver que Zapriza empezó ganando a Filadelfia, sin embargo, el delantero argentino Julián Carranza se destapó con un triplete y así consiguió remontar en el segundo tiempo. De esta forma, Filadelfia avanzó a la siguiente ronda de este certamen con un resultado global de 6-5. La prensa tica está enfurecida por esta pérdida, en donde dijeron que es un fracaso para Zapriza y que murió en la cancha. A continuación, veremos la reacción de la prensa tica. No se deje de llorar, yo no estoy llorando. Apoyaré día y hice reacción como estamos haciendo hoy. La otra semana estaremos reaccionando al partido de la Valencia porque yo voy a ir a muerte con los equipos picos. Si tuviera que criticar algo, lo criticaría, pero yo creo que Zapriza en el global gana el partido de vuelta, pierde, que ojo Fran, bienvenido, pierde en Zapriza y creo que ahí es la deuda de Zapriza. Ese segundo tiempo en el Ricardo Zapriza le cuesta para mí la dirección. Empataron de vuelta. Zapriza fue mejor durante 120 minutos, pero no le alcanzó. Sí, sí, ni modo. No podemos venir aquí nada más a poner las excusas o criticar de que se anotó un gol en fuera de juego, de que aquí, que allá, de que no solicitaron tal o tal cosa porque en el partido de ida aquí en casa de ahí perdonamos un montón y el Philadelphia llegó muy pocas veces. Las que llegaron concretaron y en el partido de hoy pasó lo mismo. O sea, llegaron si acaso unas tres, cuatro veces así opciones claras. Las tres de esas cuatro fueron gol. El Deportivo Zapriza no pudo hacer esa. Vamos a ver qué decisiones se toman de ahora en adelante, pero nos vamos con la frente en alto porque a pesar de que salimos en una ronda tan temprano o, bueno, en un momento tan tempranero, de ahí luchamos hasta el puro final. Se fue a jugar con toda ya. Lastimosamente no se dio, pero aprendemos mucho y tenemos equipo para competir. Sí, lastimosamente no le alcanzó a Zapriza, Mr. Dale. Yo siento que eliminación es eliminación. Zapriza está eliminado. Le va a tocar pelear por el tetracampeonato en Costa Rica. Podría ser ahora una ventaja para Zapriza que va a tener que jugar menos que los rivales por los que va a pelear el título porque hay que ser claros. Esto está para Herediano, no sé si está jugando mejor. Zapriza la fue la que está jugando extraño, aunque hoy Zapriza se juega el mejor partido. Es más, yo creo que ni en la final jugó tan bien que lo hace triste. Sí, no, yo creo que uno de los mejores partidos que ha jugado Zapriza al menos en esta era. Cabe recalcar, lo voy a decir así, el torneo que importaba era este. Toda la directiva se pasó diciendo que el torneo que importaba era este. Jugadores salieron a decir que el torneo que importaba era este. Quedamos eliminados. La 40 es obligación ahora a dejar todo por el torneo nacional. No hay más excusas. No jugamos torneo de Copa, no jugamos con Kaká. Lastimosamente, ir a por la 40 no tiene ninguna excusa más el Deportivo Zapriza. ¿De qué nos sirve a veces estar en la cima de la tabla? ¿De qué nos sirve llegar a finales en el campeonato nacional? Si a final de cuentas lo que buscamos es volver a ser grandes a nivel internacional, pero no concretamos. De nada nos sirve estar ganando aquí en nuestro país. Estarle ganando equipos de media tabla. Si a final de cuentas no sabemos jugar de manera inteligente los partidos importantes. Y más como estos, que aquí es a donde Zapriza verdaderamente se va a conocer. Aquí es donde Zapriza verdaderamente tiene que demostrar que es el mejor de su país, el mejor de toda la región. Y pues no se dio. Entonces, como dice el Mistrali, es obligación. Yo también estoy totalmente de acuerdo que tenemos que salir campeones obligatoriamente a como es lugar y a seguir peleando con todo el campeonato nacional. Sí, yo estoy discrepo con vos. Yo creo que Vladimir hizo un planteamiento hoy súper inteligente. Zapriza tuvo ocasiones de gol, pudo haber metido más. Zapriza perdona en la cueva, cosa que antes no pasaba por ahí. Y creo que esa es la deuda de Zapriza. Estoy de acuerdo con vos. Es un fracaso en Zapriza. Es un fracaso trabajado, ¿verdad? Porque Zapriza hoy murió en la cancha como tienen que morir, futbolísticamente hablando, los hombres de un equipo grande que es dando hasta la última gota de sudor en la cancha. Pero hay que ser claro, Zapriza estaba obligado a avanzar por su historia. Pero bueno, el equipo de la MLS para mí de una manera normal pasa. O sea, es fiel. O sea, ganó bien. O sea, yo lo veo que ganó bien. Y Zapriza, yo creo que tampoco hay que ser tanto. A ver, mucha gente decía que hoy Zapriza iba a hacer goleado a Misterales. Y no pasó así. Mucha gente decía que Soluca le iba a meter 100 a Herediano y no pasó así. Bueno, Herediano sí pasó. Zapriza tendrá que concentrarse en la 40. Definitivamente estoy de acuerdo con vos, Misterales. Y ahora le tocará el turno a Herediano en octavos de final. El próximo martes jugará contra el Robin Hood. Bueno, mi raza, ¿usted quién cree que fue mejor? Zapriza o Filadelfia? Porque algunos ticos están comentando que Zapriza fue mejor en 120 minutos. Así que camarada, comenta tu opinión, que yo lo leo todo. Si nada extraño pasa, Alajuelense estará jugando en Estados Unidos, 5 y 15 de la tarde hora de Centroamérica. Estará jugando probablemente ante un Gran Revolution, donde el equipo campeón centroamericano pues debutará en la instancia de octavos de final. Comentario final, Frank, y voy a ver cómo es literal. No, no, nada. Bueno, primero ahora de ahí se vienen los equipos que aún quedan de nuestro país, que de ahí ahora les tocaba la cara. Y de ahí sí, lastimosamente nos dieron los resultados para nuestro equipo. Sin embargo, como hemos dicho, nos vamos con la frente en alto porque fue un partidazo. Lo que por lo general se acostumbra que nosotros donde venamos en casa y ya después se nos complica más afuera. Hoy fue totalmente al revés. Generamos más opciones, más posición del balón. Lastimosamente, a final de cuentas, gana el que clava los goles. Entonces, de ahí nos tenemos que ir con esa mentalidad de que a practicar más tirito a Marco, ¿verdad? Pero ahora vamos con todo para el campeonato nacional. ¿Y usted, Dale? Bueno, nada, José. Como le dije, vivo orgulloso de mi equipo, orgulloso de la institución que sigo. Hasta la muerte, nací morado, me voy a morir morado. Hasta la tumba, así que nada que reprochar. Bueno, obviamente, dolido, pero y obviamente que hace mal sabor de boca y que yo quería seguir competiendo con boca. Pero bueno, ahora enfocarse en el torneo nacional que será lo que nos toca jugar. Amigos, como pudimos escuchar, la presa tica está molesta por la eliminación del Zapriza. Pero Filadelfia demostró estar fuerte en la cancha, demostrando un empate de 3-3, que dejó sin duda fuera de la Coca Champions al Zapriza. Eso es todo, amigos. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios y no te olvides dejarme tu buen like.